Música Simplemente dar algunas pinceladas del dispositivo organizativo del partido y de la eliminatoria con el Deportivo de la Coluña B y, sobre todo, daros la mayor información posible para que vosotros los podáis transmitir en vuestros medios. En principio, va a haber una mejora en todos los dispositivos, tanto de seguridad como de coordinación, como de taquillas, como de puertas. En todo eso, dado el partido la importancia que tiene y en la esperanza de que tengamos una mayor afluencia de público de lo que ha venido siendo hasta ahora, y en una línea como mínimo similar al partido del día del Badajoz, esperamos incluso superarlo si es posible. En ese sentido, hemos tenido distintas reuniones con el jefe del grupo de seguridad aquí de Cáceres, con José Vázquez, también con la empresa Secoex, con la cual también vamos a poner un número de vigilantes en las puertas. El grupo de seguridad también va a aumentar el número de efectivos. Sí es verdad que jugamos contra un equipo que no tiene un seguimiento de público o de afición, como puede hacer cualquier otro de unas características similares al cacereño, y según nos indican desde La Coruña, pues prácticamente el seguimiento es mínimo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, serán jugadores del resto de la plantilla, cuerpo técnico, algunos padres, familiares directos de los propios jugadores, con lo cual no se espera un número más allá de unas 25 o 50 personas en el mejor de los casos, con lo cual posiblemente, pues a lo mejor se acote una zona en tribuna, o en preferencia, en función, vuelvo a repetir, de que ya nos confirmen que hemos quedado en principio para mañana, en que ya nos van a confirmar definitivamente si viene algún grupo que no sean, pues los propios familiares de los jugadores. Aún así, pues como hemos comentado antes, se van a abrir las cuatro puertas, sabéis que habitualmente se abren solamente dos, que son la una y la trece, y en este caso, pues se van a abrir la una, la seis, la once y la trece. Se abrirá como mínimo, como mínimo intentaremos un poco antes, una hora y media antes como mínimo estarán abiertas las puertas, las taquillas pues intentaremos que estén dos horas antes abiertas, también en taquillas pues se va a reforzar, se van a abrir las tres taquillas que tenemos en esa zona, y se van a habilitar tres ventanillas para que se pueda, una de ellas posiblemente dedicada a los abonados, para dispensar ahí los suplementos, y dos para el resto de aforos, el resto de aficionados que quieran retirar entradas. También vamos a posiblemente abrir una taquilla más, no en la zona de taquillas, sino en una zona que antiguamente se utilizaba para ello, que es la zona cercana a los vestuarios locales, y ahí pues posiblemente pues sea donde se atiendan las peticiones pues de otros clubes de fútbol, clubes extremeños, directivos, entrenadores, en fin, y demás personas que serían acreditadas. También es muy importante los puntos de venta, bueno, ya ayer ya iniciamos la venta en uno de ellos, que era en Deportes Blanes, ahí el horario de venta pues será el horario de comercio habitual, es decir, de 9.30 a 1.30, y de 5.30 a 8.30, incluido también el sábado, o sea que el mismo sábado se podrán retirar entradas allí, y hoy mismo hemos estado con la gerente de las galerías comerciales del Eroski, hemos estado José María y yo, la verdad que le agradecemos muchísimo las atenciones que nos han dispensado, nos van a ceder un espacio allí, y también esta tarde a partir de las cinco y media, pues también se podrán adquirir allí tanto entradas como suplementos. Sí quiero matizar que tanto en Deportes Blanes como aquí en el propio estadio, solamente se dispensarán entradas, o sea, los suplementos serán solo en las galerías comerciales del Eroski. El horario ahí pues ya digo que será tanto hoy como mañana viernes de 17.30 a 22 horas, y el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, es decir, todo el día del sábado, que es cuando pensamos que, hombre, que hay más movimiento en esa galería. Y en el estadio también en horario de oficina, y el sábado también se podrán adquirir aquí entradas de 10 a 1 y media. El día del partido pues también estarán abiertas las taquillas dos horas antes del partido. También en cuanto a logística, pues bueno, lo típico también se reforzará pues la zona de bares, el tema de empalco pues también intentaremos que haya una presencia de alguna azafata, en fin, intentaremos darle al partido la importancia que tiene, no solamente en lo deportivo, sino también organizativamente hablando. También se ha cursado invitación a todas las entidades de la ciudad, tanto ayuntamiento, diputación, Junta de Extremadura, en fin, a todos ellos pues se les han enviado invitaciones para que puedan estar presentes quienes lo deseen en el palco de honor del estadio. Y bueno, las entradas ya por Twitter pues las hemos puesto, están aquí también por si alguno pues las quería ver. Hemos hecho un diseño un poco especial, sabéis que normalmente pues las entradas habitualmente pues son de un color, sin a un solo color, más o menos en este formato, pero bueno, hemos hecho una entrada que yo creo que ha quedado bonita, en colores y bueno, y creo que es una entrada que esperemos que todos queramos guardarla, ¿no?, para un recuerdo de algo especial, ¿no? Y por último, tema de desplazamiento a La Coruña, también se va a organizar desde el club un desplazamiento, con tanto con la plaza de autobús como la entrada por 40 euros. Inicialmente ponemos un poco en cuarentena este dato porque he estado hablando con el gerente del Deportivo de La Coruña y vamos, en principio me ha adelantado, no por escrito, que yo preferiría que fuera por escrito, pero de palabra, me ha dicho que sería en la zona de tribuna y sería el coste de la entrada 10 euros. Pero, vuelvo a repetir, que me lo tienen que confirmar por escrito y han quedado en ello, ¿no?, enviárnoslo por escrito. Como digo, el pack de autobús más entrada, que le solicitaríamos al Deportivo de La Coruña que nos la enviara por mensajería, de tal manera que tuviéramos aquí la entrada físicamente, ¿no? Como digo, 40 euros y en principio la salida, pues, se prevería para las 12 de la noche del sábado. Y, bueno, por mi parte, un poco más. Ya cualquier duda o cualquier pregunta que queráis, pues, estoy o está. ¿Concimación de la hora del Partido de La Coruña? 12 de la mañana, Estadio Riazor. Va a ser en el campo de Riazor y a las 12 de la mañana. ¿Cómo va el momento de la venta anticipada? Bueno, bien. Solamente era un punto no de venta y, bueno, la verdad que hubo mucha gente. Hoy hemos estado en el Eroski y también nos han dicho que ha habido mucha gente que ha preguntado. Y a partir de esta tarde, pues, se verá. Esperamos, eso sí, hemos hecho también un pequeño sondeo, hicimos un pequeño sondeo con otros clubes que van a jugar la promoción para los precios. O sea, los precios, yo creo que entran dentro de lo razonable. Ha habido opiniones un poco de todos los gustos, respetamos todas las opiniones, pero creemos que entran dentro de lo razonable. Es decir, si lo comparamos con otros clubes, que lo hemos hecho, hemos mirado, hemos buscado los precios de otros, y salvo los clubes grandes que en muchos casos tienen entrada gratuita para ver al filial, en la mayoría de los casos los precios son prácticamente idénticos o muy parejos, ¿no? Con lo cual, también esto es algo que, bueno, que comentamos antes de, o sea, tanto con el presidente como con el resto de personas que colaboran dentro del club. Hicimos una reunión la semana pasada en la que estuvimos 12 o 13 personas y, bueno, más o menos se debatió sobre los precios. Todo el mundo dio su opinión y, al final, pues llegamos al convencimiento de que esos eran los mejores precios posibles, ¿no? Es decir, un suplemento de cinco euros en preferencia y de diez en tribuna y la entrada de diez y de quince, pues yo creo que entra dentro de lo razonable, sobre todo pensando que es el partido, ¿no? O sea, este es el partido de la temporada, ¿no? Y, bueno, posiblemente, pues sea un pequeño esfuerzo que tengan que hacer los socios. También hay que tener en cuenta que no se ha… que ha habido oportunidades de declarar medio día del club y no se ha hecho, con lo cual, bueno, pues a lo mejor podemos decir que es el medio día del club el play-off. Porque otros clubes durante la temporada, cuando ha ido el casereño a jugar, pues sus abonados han tenido que pagar, ¿no? En tercera división, en partidos de liga, cosa que nosotros pues no hemos hecho, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el socio, pues tiene que entender de que por lo menos una vez al año, pues y en un partido de este tipo, pues yo creo que, en fin, aunque pueda ser un esfuerzo, pues sabemos que la economía, pues no está muy bollante, pero creemos que es razonable, ¿no? O relativamente razonable los precios que hemos puesto. Entonces, esperamos que la afición responda. Siempre hemos dicho que en los grandes acontecimientos, pues la afición de Cáceres ha estado presente. Ya lo demostró, por ejemplo, el día del Badajoz, en fin, el año pasado, pues en algún partido, ¿no? Y a lo largo de la historia del casereño, pues yo creo que ha habido muchos llenos, ¿no? Esperemos que por lo menos podamos tener una afluencia de público importante. Y, sobre todo, que apoya a los jugadores porque los jugadores lo agradecen, ¿no? No es lo mismo jugar un partido de este tipo con mil o mil quinientas personas que hacerlo con tres mil o cuatro mil, ¿no? Ellos lo agradecen y, bueno, creo que la ocasión lo merece también, ¿no? ¿Conocen ya la identidad de la gran intercambiental? Es de Salamanca, vamos, la información la tenemos ahí, pero es de Salamanca, con lo cual, bueno, es relativamente cercano. Y, bueno, durante estos días, pues miraremos algo, pero, bueno, el arbitraje es algo que tenemos que estar un poco ajeno, dejarle hacer su trabajo. Y, en ese sentido, pues, que tenga… Claro, claro, este desplazamiento, pues, lógicamente, creo que en los play-offs, tengo que informarme, pero por experiencia de otro año, normalmente el recibo se paga al 50%. Es decir que, precisamente, para evitar el que a lo mejor aquí pueda venir uno muy cercano y allí, pues, sea uno lejano, ¿no? Entonces, creo que, normalmente, en estos play-offs el recibo va al 50%, mientras que en tercera, por ejemplo, pues, es un recibo unificado, ¿no? Es un único recibo y lo paga el equipo local. ¿Qué ha preguntado por el Averno? Yo, por aquí. Ah, Carlos Gallego, el aburrante. De Castilla, la mano. De Castilla, no. ¿Y si no lo paga Hernández? Que lo paga, que tiene mucha… También, también, también. ¿Se ha confirmado Antonio Suavele? Yo creo que sí. No me ha dicho seguro estaré, pero yo creo que sí. Su padre seguro y yo creo que él, pues, también estará. Es el partido, ¿no? ¿Los aficionados que tienen que irse para el viaje? Pues, a partir del lunes, porque, bueno, podríamos aprovechar el domingo, pero, pues, entiendo que el domingo vamos a tener, pues, muchos frentes abiertos y, si nos ponemos uno más, yo creo que a partir del lunes, pues, se podrá… Ya, de todos modos, lo anunciaremos en el Twitter o, o mandaremos alguna nota… Es un jugador que, bueno, yo lo conozco hace muchísimo tiempo, es un futbolista que con una dilatada trayectoria y que, bueno, que equipos como con Cadi, como el Lleida, ha jugado también en el extranjero, en la MSL de Chicago, ¿no? ¿De Los Ángeles? Los Ángeles de Chivas. Y, bueno, y que en los últimos años, pues, en la Roda ha estado en dos etapas distintas. Esta última, en la que ha jugado treinta y tantos partidos, treinta y dos partidos, creo que han sido. Y, bueno, y que es un jugador que nos va a aportar, pues, mucha experiencia, un futbolista de equipo, un futbolista de vestuario, que en todo sitio donde ha estado, pues, bueno, ha sido un jugador que ha de mucho rendimiento, de jugar mucha cantidad de partidos. Y, bueno, aquí no va a tener oportunidad de jugar mucho porque queda poco. Ojalá que solamente sean dos. Pero, bueno, él viene preparado para lo que haga falta y a partir ya desde ayer, antes de ayer, pues, ya está entrenando con el equipo. Y, nada, viene por lo que resta de temporada y opción de una temporada más en caso de ascenso. Sí, está claro que después de lo, bueno, que ahora lo más importante de la temporada del playoff es responsabilidad. Pero, bueno, yo me lo tomo con una responsabilidad buena y bonita, ¿no? Agradecer a Rafa Rojas el interés que mostró y el gran esfuerzo que han hecho. Y, ya te digo, es una responsabilidad, pero, bueno, a todo el mundo le gusta jugar estos partidos. Y yo creo que es una responsabilidad positiva. Y, ya te digo, que sin prevención ninguna, que vamos a ir a jugar esta eliminatoria. Y, bueno, yo ojalá que se dé un buen resultado. Venir para dos partidos solo tiene una dificultad de que no conoces el equipo. Bueno, dos partidos, esperemos que todos sean dos partidos. No sé cómo se solventa esa dificultad de no conocer el equipo ni a los compañeros. Bueno, algunos compañeros sí que los conocía, que había jugado con ellos, con Mancilla, juega en Cádiz, con Santi Polo en el Español. Bueno, conozco a varios jugadores, con Hernando González, que es de mi pueblo. O sea, que los voy siguiendo, ¿no? Porque mi padre es de aquí, de Cáceres. Tengo familia aquí en Cáceres y, bueno, siempre sigues el equipo de donde es tu familia. Mi familia también es… mi primo es socio de aquí. O sea, que durante la temporada he ido siguiéndolo. Bueno, bien es cierto que a los compañeros y cómo jugaban no los conozco mucho, pero, bueno, estos días me ha dado más servido para saber de ellos, para hablar mucho con ellos, para el entrenador hablar mucho con él, para lo que necesita y lo que quiere. Y la verdad que, bueno, de aquí dar las gracias a toda la plantilla y al cuerpo técnico y directiva, pues el gran apoyo que me están dando y eso se agradece, ¿no? La verdad que me están tratando como uno más desde el primer día que llegué. ¿Te ha comentado ya algo, Adolfo, sobre la posición donde va a ubicarte? Si van a poner a otro en el puesto de la ansilla y a ti te van a adelantar a medio campo, ¿habirá cuenta de quién las votar se las mueren? Sí, yo puedo jugar tanto de medio centro como de central y, bueno, sí, es verdad que he hablado mucho con el míster, pero me lo reservo para mí, ¿no? Porque si no podríamos estar dando un poco de ventaja a ellos y la verdad que, bueno, he hablado mucho con el entrenador, con el equipo y sí que hay una cosa clara, que tenemos muy claro cómo vamos a jugar a ellos, ¿no? Y si me perdona, bueno, me lo reservo para mí porque si no le daríamos un poco de ventaja a ellos y… pero, bueno, sí es cierto que está todo muy claro y sabemos lo que vamos a hacer. Y también la práctica es, a lo mejor, diferente, pero esto es fútbol aquí y en Alemania, ¿no? O sea, posicionarse y a jugar, llevas dos entrenamientos, te quedan un par de ellos, a jugarse tampoco vas a tener ningún problema tampoco en esa situación en la que pongas. Sí, la verdad es que el golpeamiento me está resultando muy fácil, ¿no? Gracias a los compañeros que hay aquí, ¿no? La verdad que Rafa ya me lo dijo antes de venir, que el vestuario es sensacional y lo que he percibido estos dos días es eso, ¿no? Que son toda una familia y ya te digo, desde el primer día que he venido, incluso antes de venir, ya me llamaron mis compañeros que, bueno, eso siempre se agradece cuando vienes a un sitio nuevo, que te traten como uno más desde recién llegado. Y la verdad que me estoy acoplando muy, muy bien y ya te digo que estos dos días parece que llevamos ya mucho más tiempo con ellos y la verdad que eso es positivo también para el equipo. En el aspecto mental también hay que resetear un poco, entiendo, ¿no? Porque después de una temporada difícil, con un descenso, este tipo de oportunidades se puede coger incluso con más ganas. Sí, la verdad que, bueno, allí la temporada fue mala, tanto deportivamente como económicamente, nos debían mucho dinero, nos siguen debiendo mucho dinero. Pero bueno, yo es Bruno y Conta Nueva, yo soy un profesional, yo también tengo muchos ascensos, he jugado en otras categorías y la verdad que, bueno, como tú muy bien dices, ¿no? Hay que resetear la cabeza, vengo para, ojalá, que sea para estos dos partidos, que se hacienda. Y ya te digo, ¿no? Como he dicho antes, a todos los jugadores les gusta jugar un playoff y sobre todo de ascenso. O sea, que con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, vengo como si fuera un juvenil ilusionado como, y ya te digo, ¿no? Como mis familias de aquí y sobre todo, bueno, cuando hablé con mi padre y se lo dije que venía aquí, pues contentísimo, ¿no? El equipo de su ciudad. Y ya te digo, que vengo muy, muy ilusionado y con muchas ganas de jugar el domingo y buen resultado. ¿Y en continuidad es la ligada al ascenso del Ateneo para la próxima temporada? Sí, ya acordamos, como ha dicho Rafa antes, que sí, que si se asciende, pues continuamos un año más y la verdad que he encantado, ¿no? Como he dicho antes, mis familias de aquí y tengo muchas ganas de jugar aquí. Y es un histórico, ¿no? A nivel nacional el cacereño. A todo el mundo le gusta jugar en un histórico y como es el cacereño, la verdad que muy contento de jugar estos dos partidos. Ojalá que sean solo dos. Y bueno, el año que viene, pues también seguiríamos un año más. Lo vas a hacer como campeón, que eso es importante, porque hay una oportunidad muy seria. ¿Y de rivales en qué? ¿Te gustan los filiales? ¿No te gustan? ¿Tienen los peligros que tienen? Está claro que los filiales son diferentes a los equipos más veteranos, ¿no? Que si tienen un buen día, pues te la puedes liar. Pero bueno, es cierto que, bueno, nos ha tocado el Depor. Bien, es cierto que también habían muchos filiales. Y bueno, el Depor es muy, muy buen equipo. La han hecho, la confeccionado para ascender. Y va a ser muy difícil el partido, ¿no? Aunque tenga menos nombre que otros equipos. La verdad que nos va a resultar muy difícil. Pero bueno, nosotros también somos primero de grupo, ¿no? O sea, que yo creo que va a ser un partido muy, muy disputado, muy bonito. Y el que tenga más suerte, pues en estos casos a dos partidos, al final también influye mucho la suerte. Y si, como dice Rafa, ¿no? Si está para nosotros, para ascender, va a estar para nosotros. El Cacereño te dio cuatro partidos. Tres en casa. Solo uno juega. ¿Qué lectura le sacas a la hora de jugar en dos partidos? Uno en casa y uno en casa. Es que los playos son muy diferentes. Yo jugué uno con el Cádiz para subir a segunda A. Y la verdad que en un partido o dos te juegas toda la temporada, ¿no? Yo creo que hay que dejar un poquito atrás eso de tres partidos en casa y uno fuera a haber perdido. Hay que centrarse en el playoff y, bueno, los playoffs son muy diferentes. El equipo es muy diferente. Son un filial. Y, bueno, hay que jugar los partidos. Hay que jugar fuerte con ellos y saber nuestras armas. Saber también las de ellos para contrarrestarlas y a ver quién es el más fuerte y se lleva a la eliminatoria. ¿Has dado tiempo de algo? ¿Podrían haber visto vídeos? El vídeo lo vamos a ver mañana. Ha dicho el míster que vamos a ver vídeos. Ya durante estos dos días ya nos ha hablado del equipo, de las cosas fuertes, de dónde podemos hacerle daño. Y, bueno, para tener un poquito más de idea de cómo juegan ellos. Y, bueno, la verdad que ya conocemos mucho, mucho de ellos. Y mañana vamos a hacer hincapié más en vídeos, en imágenes. Y mañana vamos a estudiarlo un poquito más. ¿Se nota la tensión en la bandilla? ¿Se nota que viene algo serio y importante? ¿Se nota que viene después de lo de la temporada? No, sí. La verdad que todo el mundo sabe que es la importancia de este partido. Yo creo, como ha dicho Rafa antes, que es el partido de la temporada. Es el partido más importante de toda la temporada. Sí, hay un poquito de presión, pero la verdad que, bueno, los chavales, como yo lo dije a Rafa el otro día, que me ha sorprendido mucho, mucho cómo entrena este equipo. Que no parece que sea un equipo de tercera. La intensidad que meten, la ilusión que tienen desde el primer, desde ayer que he estado con ellos. He entrenado dos veces con ellos y la verdad que la intensidad que tienen y la ilusión que tienen, yo creo que eso contrarresta la presión, ¿no? Eso ya luego se juega el partido y 11 para 11. Y quien sea mejor, pues se vaya al partido. Pero, bueno, mejor la presión también la tiene el deportivo de ascender. Pero, bueno, nosotros vamos a jugar nuestro partido y ojalá que se nos dé bien a nosotros. ¿Un resultado bueno para la colonia ese día? ¿Ganar? ¿Ganar? No. ¿De hacer la relación en un campo de primera? Ah, también, ¿no? Sí, hombre, jugar en relación a todo el mundo le gusta jugar en un campo de primera. Pero, bueno, la pregunta también de tu compañero, pues, sobre todo dejar la portería a cero, ¿no? Que el arma que tiene el cacereño es que es el menos goleador, el menos goleado a nivel nacional, ¿no? De primera, segunda y segunda B. Y de tercera, o sea, que eso es un arma fuerte de este equipo. Y la verdad que tenemos que dejar la portería a cero, tanto aquí como allí. Y, bueno, si podemos llevar un resultado de aquí positivo, mucho mejor. Pero, bueno, sabiendo que la eliminatoria son 180 minutos, no 90 minutos, solo un partido.